De acuerdo con una investigación periodística durante la gubernatura de Lázaro Cárdenas Batel, la constructora Odebrecht hizo la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la Tierra Caliente, esto fue entre 2008 y 2010. Ya durante el gobierno de Leonel Godoy le fueron entregados 433 mil dólares a través de la banca privada de Andorra. Después vino una serie de cantidades en dólares entregadas que beneficiaron a varias personas, incluso Leonel Godoy, al asumir la gubernatura, otorgó a Odebrecht una ampliación de contrato en 601 millones de pesos y autorizó obras adicionales. Esta presa se construyó con 86 por ciento de fondos estatales y 14 federales. Sin embargo, uno de los beneficiados de estos sobornos de Odebrecht en Michoacán fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien en su momento fue director general de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social y actualmente es secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Bueno, pues si hay investigaciones en curso sobre este asunto, se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay investigaciones en contra de estos funcionarios públicos. Para eso es la Secretaría de la Función Pública, ya nosotros tomamos nota de lo que nos estás mencionando. Bueno, las empresas, en el caso incluso de Odebrecht, tenían contratos, esta empresa en particular, con varios gobiernos en México y en América Latina. Lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo corrupción. Eso es lo que se tiene que revisar, si hay denuncias por corrupción sobre estos asuntos.